Hoy haremos un ricordo totalmente revitalizador. Que constará de grenetina, que no es más que el colágeno que tiene nuestros huesos o nervios para poder mantener la flexibilidad. Uvas pasas, leche de almendra, fresas naturales y miel de agave. Todos los ingredientes los vamos a poner acá, juntos, para que con esto podamos recuperar la fuerza y la vitalidad. Entonces, agregamos directamente y luego agregamos nuestra grenetina. Agregamos aproximadamente a la mitad de esto, que sería un cuarto de taza. Porque no queremos que quede tan dulce. Entonces, vamos a proceder a licuarlo para que tengamos nuestro licuado que tomaremos todas las mañanas religiosamente. Antes de continuar, déjame preguntarte si ya te suscribiste a nuestro canal. Si no lo has hecho, suscríbete y dale like a este video para que puedas tener este video y muchos más. Si no lo has hecho, no lo has hecho. Una vez hayamos licuado, servimos en nuestro vaso. No lo colamos. Listo. Y lo tomamos directamente sin colar, porque no queremos perder nada de los nutrientes que nos va a aportar nuestro vaso del licuado. Recuerden que es muy importante agregar la grenetina. No se olviden. No se olviden. Y se los recomiendo mucho. Espero que les guste y que den el resultado que están buscando. Puedan revitalizarse. Salud.